La música en directa y la cultura de base, ¿no? La música en directa y la cultura de base, ¿no? Nos vemos aquí a los concerts, parlem de nuestras cosas, desconectemos un rato, que es genial y a más que a esta hora ya corre más la fresca, mejor no te calor. Pues le diría que es un plan súper interesante, que es gratis y que está en la mitad de la ciudad, que es súper importante. Creo que todo el mundo conoce la universidad y está un paso. Volveremos los dos con amigos, sí. Ahora en julio, martes y jueves. Sí, los martes y los jueves estaremos aquí.